Era una noche muy hermosa Ella me decía que me quería, que estando así conmigo no había sufrimiento Pero todo era una mentira y hoy que estoy tan solo, no sé ni lo que siento Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón me grita desde adentro Yo le pido a Dios que siempre la proteja, porque todavía la quiero Era una noche muy hermosa, cuando nos conocimos y juramos comprendernos Todo parecía como en un sueño, logrando los momentos, no más para querernos Ella me decía que me quería, que estando así conmigo no había sufrimiento Pero todo era una mentira y hoy que te has marchado, no sé ni lo que siento Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón me grita desde adentro Yo le pido a Dios que siempre la proteja, porque todavía la quiero Yo le pido a Dios que siempre la quiero Con la persona a quien uno quiere, nunca no sabe corresponder Siempre es a otro a quien prefiere, porque siempre ha de suceder Con la persona a quien uno quiere, nunca no sabe corresponder Siempre es a otro a quien prefiere, siempre es a otro a quien prefiere En cambio, siempre hemos de ignorar a una persona sin vanidad Pero ella, yo sé que siempre nos ha de amar, con un cariño sin falsedad Por mi parte me sucedió, con la mujer a quien yo adoraba Le di mi amor y mal me pagó, desea quererme y no me amaba En cambio, siempre hemos de ignorar a una persona sin vanidad Pero ella, yo sé que siempre nos ha de amar, con un cariño sin falsedad ¡Chao!